Chala en crudo, como siempre, como Radio Mamayuca en la búsqueda de cultura y de datos que resulten interesantes para las personas que nos escuchan y que nos ven. Y hoy día estoy seguro que así va a ser, que vamos a lograr transmitir algo interesante para las personas que nos están escuchando. Estamos con Ricardo Moyano, que es arqueólogo y que está encabezando el proyecto Astronomía Cultural para la Promoción del Astro Turismo de la Universidad de La Serena. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí al aire contigo y también de poder compartir estos temas que siempre son tan importantes, para la región. Exacto, justamente, para la región. Oye, Ricardo, pero mira, lo primero es que tú eres arqueólogo. Correcto. Y hasta donde yo sé, el arqueólogo ve lo que hay en la Tierra, qué sé yo, y esto está linkeado con la astronomía. Entonces, ¿cómo se logra hacer ese puente, ese encadenamiento entre arqueología y astronomía? Bueno, mira, tu pregunta es súper pertinente y voy a retroceder un poco en el tiempo. Por allá a fines del siglo XIX, personas dedicadas generalmente a la astronomía, al estudio de los grandes monumentos en zonas como Egipto, Gran Bretaña, y el Medio Oriente, comenzaron a encontrar ciertas asociaciones entre la orientación de determinados monumentos y fenómenos astronómicos. La salida del sol para un solsticio, la posición de la luna llena en determinadas épocas del año, la aparición o desaparición de una estrella, etc. Entonces, bueno, en esa época no existía lo que se conoce hoy como arqueoastronomía y era una disciplina más bien desarrollada por gente entusiasta y también amateur que a la larga dio origen a esta disciplina y tiene varias aristas. En realidad se engloba dentro de lo que es la astronomía cultural, que es el estudio sistemático del cielo desde el punto de vista de la escultura, y la astronomía cultural engloba la arqueoastronomía, la etnoastronomía y la historia social de la astronomía, que básicamente se dedican a la investigación del cielo desde el punto de vista de las culturas pretéritas, la arqueo, la etno, la comprensión del cielo desde las comunidades actuales y la historia social de la astronomía, más bien relacionada con el análisis de la documentación histórica y escrita con respecto a observaciones astronómicas. Entonces, tu pregunta, ¿por qué un arqueólogo se dedica a estudiar el cielo? Porque ambas disciplinas trabajan con el tiempo, ¿ya? Los arqueólogos estudian fenómenos que están en el pasado cultural de nuestra cultura, de nuestra civilización, y para eso hacemos uso de excavación, de la estratigrafía, análisis de material, y los astrónomos trabajan con la luz de las estrellas, que tarda muchísimo tiempo en llegar a nuestro planeta y ser recibida a través de distintos instrumentos, ¿ya? Y básicamente los dos trabajamos con el tiempo y podemos de alguna manera juntar esta necesidad muy humana por explicar los fenómenos astronómicos, pero desde el punto de vista de la cultura. También hay que decir que, bueno, yo cuando chico sigo teniendo una pasión muy grande por la gastronomía y fue una manera muy elegante de poder encauzar, digámoslo así, el amor por el cielo y también por la historia y el patrimonio cultural. Escuchaba atentamente, hay harta información y el... Entiendo que las culturas anteriores, como tú me decías, fines del siglo XIX, ustedes habrían, los arqueólogos habrían empezado a encontrar ciertas como sellos que venían desde arriba. ¿Me puedes contar un poquito de eso? En realidad la información es, digamos, en ese momento se materializa como disciplina. La astronomía cultural que da origen a la arqueoastronómica o a la inversa, depende de cómo lo queramos ver. Pero a grandes rasgos, todos los grupos humanos en distintos momentos de la historia han puesto su atención en el cielo y el firmamento ha permitido tener un referente para la construcción de los calendarios, para manejar el tiempo, para poder dar explicaciones cosmológicas con respecto a nuestro entorno y un largo etcétera. Y ahí es cuando personas dedicadas a las ciencias sociales, como yo, hacen uso de estas herramientas teóricas y metodológicas para poder dar explicación de fenómenos sociales. Lo que hago yo como arqueólogo dedicado a la arqueoastronomía y finalmente a la astronomía cultural es poder entender a la sociedad humana en su conjunto desde la perspectiva del análisis de los fenómenos astronómicos. Cuando las sociedades miraban al cielo, ahora yo te quiero preguntar, ¿como sociedad seguimos mirando al cielo como lo hacíamos hace 300, 400 años, 500 o más años atrás? ¿Qué ha pasado con eso? Sí, sí y no, porque hoy en día tenemos, digamos así, la atención enfocada en las computadoras, las pantallas, muchos aparatos móviles, dispositivos. Pero para las personas que siguen viviendo en zonas no urbanas es un elemento súper, súper concreto. Levantarse temprano y ver por dónde sale el sol, fijarse el movimiento que éste tiene en el horizonte a lo largo del año, poner atención en las fases de la luna, también la aparición o desaparición de determinados objetos muy brillantes como el planeta Venus, el planeta Júpiter o algunos asterismos siguen resultando muy atractivos para nuestras culturas a pesar de que hemos perdido bastante este nexo que tenemos con el entorno en su conjunto, donde se incluye al cielo. Y de ahí la necesidad que tenemos de poder investigar estas cosas y afortunadamente el año pasado y este año hemos tenido la posibilidad de colaboración dentro del Departamento de Astronomía de la Universidad de La Serena para poder desarrollar algunos proyectos ligados con la historia de la astronomía y la arqueoastronomía de los pueblos indígenas de la región y también de las comunidades campesinas y también las comunidades actuales en la región de Coquín. Ricardo Moyano, arqueólogo del proyecto Astronomía Cultural para la promoción del astroturismo. Ricardo, y aquí en la zona, en la cuarta región, ¿cuáles son los lugares que marcan diferencias, que son hitos que ustedes están estudiando en relación a esto de la unión entre la arqueología y la astronomía? Bueno, hay que primero decir que no partimos desde cero. Tenemos antecedentes que datan por lo menos desde la década del 70 y el 80 de investigaciones sistemáticas en torno al arte rupestre que han dejado bastante información con respecto a la localización de algunos paneles, la descripción de los motivos en cada uno de estos sitios que corresponden generalmente al periodo cultural El Molle, que son los agroalfareros tempranos en el norte semeario. Y hemos puesto nuestra atención primero en el estudio de algunos sitios rupestres ubicados en las cercanías de algunos observatorios astronómicos en la región. Hicimos algo de trabajo de campo en las cercanías de observatorio Cerro La Silla y Cerro Pachón. Visitamos también el sitio astroturístico Rincón de las Chilcas, ubicado en la comuna de Conbarbalá. Y también hemos estado realizando algunas entrevistas en distintas partes de la región, particularmente Andacoyo, en la cercanía de Andacoyo, para poder recuperar un poco la tradición actual con respecto a la percepción del cielo, que incluye elementos que provienen del mundo indígena, pero que también son resultado del contacto hispano y también de tradiciones vernáculas vinculadas con la observación del firmamento. La región de Coquimbo se reconoce como la región estrella, concentra una cantidad importante de la capacidad astronómica del planeta y por otro lado teníamos este desequilibrio en donde teníamos poca, no digo nula, pero poca información con respecto a la historia social y la arcoastronomía regional. Entonces estamos poniendo primero énfasis en los elementos regionales para poder desarrollar una metodología que sea local, con explicaciones locales, para el desarrollo de distintas iniciativas acá en la región. Ahora, que es un proyecto piloto y podemos decir pionero en Chile, porque viene siendo la primera vez que se desarrolla astronomía cultural desde un departamento de astronomía en el país y también corresponde a un esfuerzo mancomunado con otras áreas dentro de la universidad. El departamento de turismo, la facultad de arquitectura, la escuela de educación también está presente. Entonces estamos tratando de generar herramientas a partir del conocimiento científico generado para poder apoyar al turismo regional, para poder generar insumos para la educación de la astronomía en sus distintos contextos y también poder generar conocimiento a partir de conocimiento científico generado en la academia. En cosas concretas, porque a mí me parece bien interesante el ir al tema astroturismo, que es el turismo astronómico, pero en cosas concretas, ¿cuáles son los avances que uno puede lograr? ¿Ustedes ya han logrado ciertos datos nuevos, cierta información fresca en relación a lo que están estudiando? Sí, por cierto, tenemos una descripción bastante buena de los sitios de arte rupestre en Cerro La Silla y Cerro Pachón. Encontramos algunas asociaciones entre algunos motivos, generalmente círculos con apéndices y algunos personajes que parecen, tienen el aspecto como de estar bailando y danzando, que están vinculados con la posición del sol a la salida o la puesta en los solsticios. Y recientemente en la comuna de Montepatria, también estuvimos realizando un registro superficial de algunos paneles y encontramos información relevante con respecto a la puesta de la luna en su posición extrema sur, fenómeno que también se repite en Rincón Las Chilcas, pero eso ya fue estudiado con anterioridad. ¿Cómo es lo de la luna? La luna, al igual que el sol, alcanza puntos extremos, que son los lunisticios. Estos fenómenos ocurren generalmente en fase de luna llena, no siempre, y en periodos cercanos a 18.6 años, lo que significa que cada 18.6 años la luna estará muy al sur o muy al norte, dependiendo de si estamos en solsticio de invierno o solsticio de verano. La luna siempre está en fase llena, más o menos a 180 grados de distancia con respecto a la puesta del sol. Entonces lo que ocurre durante este año y el próximo, pongan muchísima atención los y los auditores, que la luna va a estar muy al sur en fechas cercanas al solsticio de junio. Este año un poco al sur y el próximo año va a estar todavía más al sur. Es decir, durante la medianoche la vamos a tener muy alto en el cielo, casi cruzando nuestro cenio. No digo casi porque ese fenómeno ocurre un poquito más al norte. Pero resulta interesante que estos fenómenos que están, digámoslo así de manera muy general, plasmados en la roca, todavía se encuentran presentes en la memoria de las personas que habitan la región. Dentro de las comunidades campesinas existen innumerables descripciones para asterismos como lo que se conoce como las Tres Marías, descripciones para la Vía Láctea. Se pone cierta atención o importancia a estrellas ubicadas cercanas al polo sur celeste, como son alfa y beta del centauro. También hay descripciones de observación de constelaciones oscuras, como en el caso andino o quechua, que podría ser algo que trajeron los incas en algún momento a la región. Y también existen innumerables descripciones con respecto a asociaciones entre la posición del planeta Venus al norte o al sur, y también fenómenos vinculados con la lluvia, el frío. Y así tenemos muchísimos datos que esperamos pronto dar a conocer en algunas publicaciones. Ahora yo, mi deber es del alma inquieta, digamos, del alma que se cuestiona, del cuestionador, del hereje, es ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo escriben? Porque está bien que lo... A mí me parece, y entiendo que tiene una trascendencia agrícola, podría ser seguramente una de muchas. Está bien, esto es agrícola. Pero ¿por qué se deciden? ¿Cuál es tu interpretación? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Por qué se deciden a escribirlo? ¿A dejarlo...? Primero, porque el ser humano siempre ha tenido la necesidad de poder transmitir lo que observa a las generaciones venideras. ¿Ya? Y si tú observas sistemáticamente un fenómeno, y eres exitoso en la descripción de este fenómeno, lo que estás haciendo es desarrollar un método precientífico o científico, casi. ¿Ya? En donde mediante el ensayo y el error, tú observas un fenómeno, ocurre algo, por ejemplo, una salida del sol, ocurre una lluvia, ocurre algún fenómeno natural, y tú le atribuyes cierto significado. Si a la larga del segundo, el tercer, el cuarto, el año 15, que esto se repite, tú vas a tener cierta certeza de que estas cosas van a suceder. Y cuando tienes la certeza de que estas cosas suceden, una forma... una de las tantas maneras de poder transmitir este conocimiento es plasmarlo en la roca, en este caso, en el arte rupestre. Porque el arte rupestre no está totalmente dedicado a registros astronómicos. También está vinculado con ceremonias chamánicas, el consumo de alucinógenos, expresiones vinculadas con... expresiones humanas vinculadas con un sinnúmero de otras cosas. Pero la astronomía... Sí, sí, esto me... Se entiende como un... Sí, te escucho. Sí, pero, disculpa, pero es que entiendo que las ceremonias también derivan, de alguna manera, de ciertos... de ciertas etapas del cielo, o del sol, o de la... Es así, tanto... Todo se generaría de ahí, digamos. Entonces, ahí te das cuenta de que existe como una... una interrelación entre el fenómeno astronómico y lo que la gente y las sociedades humanas finalmente hacen en su vida social, ¿ya? Entonces, resulta de que el cielo constituye un parámetro para determinadas actividades, por ejemplo, una siembra, una cosecha, cuando se llegan los animales a la montaña, y eso se condice con determinadas condiciones meteorológicas que finalmente permiten de que esto suceda, ¿ya? Y como la necesidad básica del ser humano está vinculada con alimentarse, con tener agua, con poder... Reproducirse. Regenerar su vida social, resulta un método bastante útil observar el cielo, manejar un calendario, y finalmente apropiarse de esto que entendemos como el tiempo, ¿ya? Para nosotros el tiempo es algo muy... 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 muy en el aire. Tú dices, ah, se me va el tiempo, perdí el tiempo. Pero en realidad el tiempo, dentro de las concepciones amerindia, es algo muy concreto que está relacionado con situaciones que ocurren en un espacio, ¿ya? Por ejemplo, la siembra ocurre en un espacio en determinada época con el sol en determinada posición, y no en otra. Las lluvias ocurren cuando la tercera... Estoy dando un ejemplo muy vago. Cuando la tercera luna del año coincide con la posición de una montaña en el horizonte. Y así. Entonces, si tú logras comprender el movimiento del firmamento, manejas el tiempo, y si manejas el tiempo, te puedes anticipar a determinadas cosas que pueden llegar a suceder en tu vida. Sí. Sí, claro. ¿Qué pasa yo... ¿Qué pasa cuando las sociedades dejamos de mirar el cielo? Porque las grandes ciudades, o tú mismo me comentabas que, claro, uno puede seguir rescatando la vista al cielo en los lugares rurales. Pero, ¿qué pasa ahora? Porque hemos dejado... Las ciudades grandes han dejado de mirar el cielo. De hecho, perdemos parte de nuestra esencia como seres humanos, y también estamos dejando de lado parte de nuestro paisaje, de nuestro patrimonio y herencia ancestral. El cielo también es reconocido como parte del patrimonio cultural de la humanidad. De hecho, ahora tenemos una fecha que conmemora los patrimonios dentro de nuestro territorio. Y resulta interesante de que, y también paradójico, que se ponga poca atención al cuidado que tenemos con respecto al cielo. Ya sea debido a la contaminación atmosférica, la contaminación lumínica, vamos perdiendo la capacidad o la posibilidad de observar estos fenómenos. Cuando vivimos en una ciudad y tenemos edificios muy altos, también impiden ver el horizonte, y de noche, producto del mal aprovechamiento de la luz, también tenemos la imposibilidad de ver el cielo estrellado, y algo que resulta también muy inspirador para las personas que pueden hacerlo. Yo creo que cuando perdemos la capacidad de observar el cielo, resultado de nuestra vida mundana, también perdemos algo de la historia y algo de nuestra propia herencia cultural que data desde hace por lo menos 30.000, 40.000 años. Las primeras expresiones vinculadas con el arte rupestre en el paleolítico europeo están vinculadas con fenómenos astronómicos. El desarrollo de la arquitectura prácticamente en todo el mundo está vinculada con fenómenos astronómicos. Y la vida social de las comunidades indígenas en la región de Coquimbo, al parecer también, resultado de las investigaciones que estamos haciendo, también está vinculado con la observación del cielo. Entonces, si te das cuenta, en un plazo de tiempo muy corto, que son los últimos 50 años, hemos perdido esta capacidad de observar, racionalizar y también deleitarnos con el firmamento. Y estamos dejando de lado un pedazo de historia gigantesco que son miles de años con respecto a estas últimas dos generaciones. Yo creo que el cielo, más que mirar, hay que contemplar. Y ahí también te quería... ¿Cuál es tu opinión en relación a contemplar el cielo o a enfrentar el firmamento a ojo desnudo versus estos telescopios que hoy día son del alcance de muchas personas? Pero ya metiendo a Galileo ahí, digamos, ¿cuál es la diferencia? ¿Se percibe diferente? ¿Es mejor el ojo desnudo? Las dos formas son buenas porque en realidad el instrumento lo que hace es aumentar la capacidad que tiene tu ojo de recibir luz. Y finalmente se transforma en información y información cognitiva que es procesada por tu... ¿Se pierde perspectiva? No, no se pierde perspectiva, pero la observación a ojo desnudo te entrega herramientas que están vinculadas con el entorno en su conjunto. Y creo que por ahí está el valor de la observación a simple vista. Te permite tener una idea general de lo que estás mirando, te permite deleitar objetos tan grandes como la Vida Láctea, que cubre una gran parte del cielo, sectores del cielo que son imposibles de observar mediante un instrumento óptico. Ahora, la óptica te permite observar objetos de espacio fundo. Sí, ganas profundidad. Sin embargo... Ganas profundidad y con eso también ganas otro tipo de información que también es relevante para el desarrollo de la ciencia y para las ganas de querer aprender. Pero según yo perderías contexto. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque a mí me resulta muy interesante cuando el cielo lo veo como inspiración y me voy al camino del arte, de alguna manera empiezo a juntar el arte con la ciencia. Claro. Y eso a mí me resulta muy interesante. Entonces, llego a conclusiones a través del cielo y que vendrían o nos llevarían a comprender ciertas cosas donde se une este arte o esta poética, por llamarlo de alguna manera, con la ciencia dura. ¿Por qué? Mi pregunta es ¿por qué las personas claramente no? Porque Galileo creo que es 400, 500 años atrás. ¿Por qué los pueblos originarios lograron saber cosas a través de ojo desnudo que la ciencia ha descubierto después a través del telescopio? Que se han ratificado después a través del telescopio. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, a través de la observación sistemática de la naturaleza y a través del tiempo. Si tú eres capaz de observar un fenómeno a lo largo de años y generaciones, vas a tener ciertas certezas con respecto a lo que puede llegar a suceder. Yo no desmerezco por ningún motivo a la astronomía, digamos así, la astronomía precientífica o pretelescópica. y tampoco desmerezco el desarrollo que tiene la ciencia en la actualidad. Yo creo que ambos caminos nos llevan a esta comprensión del cosmo y del universo que es muy propia de este interés muy humano que tiene que ver con entender su lugar en la naturaleza. Las comunidades indígenas lo expresan a través de los conceptos de cosmovisión y actualmente se hace a través de lo que se conoce como astronomía y astroingeniería. son distintas maneras para poder responder a una misma una misma pregunta, creo. Y ojalá que nunca estén totalmente separadas porque creo que estamos perdiendo gran parte de muchísima información que podemos obtener a través de otros de otras metodologías o otros medios de verificación. Oye, Ricardo, finalmente el objetivo es o uno de los objetivos es darle más fuerza al tema turístico, al astroturismo. Sí, correcto. Este es un proyecto FIC-R que se ejecuta durante este año y el próximo y el objetivo principal es apoyar con información científica para la construcción de relatos en el contexto del astroturismo. Ok. La idea es que podamos tener información local para que los guías locales puedan también desarrollar de buena manera sus tareas y también esperamos que con esto también poder proteger algunos lugares ya sea del daño que se genera a través del desconocimiento de la existencia de sitios arqueológicos y el vínculo con el cielo y también apoyar a iniciativas vinculadas con temas de contaminación lumínica. Este es un proyecto que se acoge dentro del Departamento de Astronomía de la Universidad de La Serena y que tiene es un grupo interdisciplinario conformado por astrónomos antropólogos arqueólogos periodistas y también gente de finanzas que busca de alguna manera construir esta especie de tétric para poder ser entregado al mundo del turismo regional. Ahora, ¿qué pasa con la gente que hace turismo? La gente que hace astroturismo que se ve en el Valle de Elquim en la zona de Andacoyo entiendo que también hay gente en Canela ¿esas personas van a tener acceso? ¿Ustedes los contactan a ellos? ¿La información va a quedar a disposición? ¿Va a ser de libre utilidad de cada quien que practique o que ofrezca astroturismo? La información va a quedar liberada y de hecho tenemos contemplado realizar algunos talleres de capacitación de hecho el próximo viernes 2 de junio tenemos el primero en las dependencias de la Universidad de la Serena para guías de astroturismo en donde hemos tratado de ir seleccionando gente de todas las comunas dentro de la región sabemos que el universo es gigantesco son muchas las personas que trabajan en temas de turismo y de a poco queremos ir dando respuesta a las necesidades que cada uno pueda venir presentando esperamos también que este tipo de trabajo sea el primero de muchos dentro de la región para que finalmente la región de Coquimbo además de ser la región estrella también sea la región en donde se construye y se desarrolla astronomía cultural de buena manera ahora como lo están enfocando que tipo de cosas crees tú o crees este equipo multidisciplinario que hay que que hay que visibilizar turísticamente hablando cuál es la información porque a veces primero el conocimiento a veces el turista quiere o viene viene a la zona y quiere escuchar una historia donde llegó un platillo volador y se bajó y se se estacionó ahí casi cerca de la plaza se bajaron dos o tres y los tipos quedan felices hay un tipo de turismo que consume eso o ustedes le quieren dar otro o entiendo que es otro pero para dónde quieren enfocar esta información nueva que serviría para el consumo turístico bueno información generada a partir de información científica que podamos verificar para eso hemos desarrollado distintas metodologías vinculadas con la con la arqueo y con la gastronomía que incluyen la georreferenciación de sitios la medición de valores para poder determinar para poder determinar fenómenos astronómicos que ocurrirían en esos lugares y también estamos aplicando algunas entrevistas para poder obtener información relevante con respecto a fenómenos fenómenos celestes nuestra idea es poder enfocarnos en logías locales a partir de información local que podamos generar en las distintas comunas pero siempre avalada desde la desde la ciencia en este caso la mezcla entre arqueología astronomía y también ciencias sociales oye Ricardo te agradezco mucho la verdad es que es muy interesante y como como tú como tú lo has dicho no hay mejor lugar para para hablar de astronomía de astroturismo que la que los cielos de bajo los cielos de la región no sé si te gustaría agregar algo en relación a este interesante proyecto primero agradecer el espacio gracias a ti la promoción del proyecto dejar los canales abiertos de comunicación para las personas que se quieran contactar con nosotros escriben en directo al departamento de astronomía de la universidad de la serena donde está alojado el proyecto y también invitarlos a que puedan no solamente disfrutar del cielo de la región sino también cuidarlo es parte de nuestro patrimonio y nuestra herencia cultural el cielo es parte de la vida social y también nos permite encontrar un espacio común de diálogo entre distintas maneras de poder interpretar la naturaleza agradezco tu tiempo de invitación y también quedo abierto para una futura oportunidad si mira a mi me encantaría que pudiésemos ahondar en una segunda charla entrevista en cosas más concretas de acá de la región no sé a mi se me ocurre lo que pasó aquí en el olivar que entiendo que también tiene mucha información y entiendo que hay otros lugares donde también uno podría para que la gente de la región al escucharlo sean lugares que son que son conocidos de acá Valle de Elqui o Valle eso sí claro perfecto un abrazo muchas gracias y que siga marchando todo bien en este proyecto que estés muy bien Ricardo perfecto hasta luego chao chao que estés bien chau